¡Ahhh! El primer a ingresar, es una leyenda de la lucha libre guionero del circuito nacional. Este otro ha reinado más grande como campeón de la lucha libre, el es Bernie S.P. Maddo. ¡Vamos! ¡Es el Universo 7 y acompañado por su mentor, Capitán Biggie! ¡Él es el gran Super Rayo Rojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ni!" ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Adios! ¡Qué señor Pérez! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!